Voy donde mi perrita me dice. Hoy toca vueltas por el pueblo. Otra vez vamos por la afuera. Cuesta arriba. Como no, este pueblo tiene muchas cuesta. Venga, mañana tranquila. Domingo, no hay nadie en la calle. Venga, ala, tira, tira. ¿Qué? Vamos, venga, tira, tira. Va tirando de mí como una loca. ¿Qué mira, Nala? ¿Qué mira? ¡Oh, otro perrito! Nala, mira, otro perro. Si lo conoce o no lo conoce. Está observándolo. Mueve el rabo. ¿Amigo tuyo o no? ¿Amigo tuyo? Venga, vamos, sigue andando. ¿Dónde va? No, ¿dónde va? O sea, la calle muriendo hoy para olerlo. Esto es lo que hace ella siempre cuando ve un perro. Se acerca a la pared. ¿Qué huele? Amigo no amigo.